Horóscopo de Scorpio para hoy, miércoles 4 de enero de 2023 En el trabajo, Scorpio, no le sigas el juego a nadie, vete por tu cuenta, te irá mejor. Gastarás menos de lo previsto y podrás ahorrar un poco, te servirá para el futuro. Cuidado con los engaños, lee bien la letra pequeña si firmas algún contrato. Procura evitar los cotilleos y no participes en las críticas. En este día te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces. Tendrás mucha prudencia y esa actitud será beneficiosa para ti en este momento. En el amor, atraviesas una pequeña crisis sentimental, pero pronto vendrán otros tiempos. Tus tareas constituirán para ti una forma de olvidarte de otros problemas. Estás bien, pero podrías estar mejor si hicieses ejercicios de relajación. No descuides tu espalda, realiza los ejercicios adecuados para mantenerla bien. Con buena salud, te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre, lo pasarás bien en este día. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias por ver el video! Gracias.